El representante de la Secretaría General de Gobierno en la cuenca del Papaloapan, Sergio Mario Alamilla, señaló que tres municipios de la región podrían presentar problemas en el próximo 1 de julio. Estos municipios son Valle Nacional, Ojitlán y San José de la Independencia, y los cuales constantemente presentan problemas sociales que en ocasiones se agudizan porque no les dan una respuesta. Y es que en Valle Nacional constantemente hay problemas en las comunidades. Y en lo que respecta a Ojitlán, hubo un problema social entre las mismas autoridades. Por lo tanto, van a monitorear estos dos lugares. Grupos de personas quienes claman a los tres órdenes de gobierno se les atiende en el problema de vivienda. Se posicionaron en terrenos comunales y expropiados por el gobierno federal. Diversos predios fueron tomados en resguardo con el fin de que sus demandas sean atendidas por las dependencias correspondientes. Son comuneros, hijos de comuneros los que se encuentran en algunos grupos. Así como avecindados, hijos de personas que llegaron al destino turístico desde el inicio de su desarrollo y que nacieron en el lugar. Y que actualmente no cuentan con prestaciones laborales por trabajar como prestadores de servicios de manera personal. Los que se agruparon para solicitar, desde hace varios años, un lote para vivienda. El cual no queremos que nos regalen, no queremos que nos den facilidades para irlo pagando poco a poco, argumentaron. Gerardo García Marroquín, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, dio a conocer que en el arranque de campañas por la renovación de las 153 alcaldías por el sistema de partidos políticos en Oaxaca, el municipio de San Dionisio del Mar, presentó dificultad debido a que existen conflictos sociales entre sus habitantes. El funcionario electoral le informó que en esta localidad diversos grupos sociales han manifestado que no permitirán la instalación de Castillas para la renovación de su autoridad municipal porque están inconformes con los partidos políticos.